Estamos con Samuel Troncosa, el autor del segundo gol, y con Daniel Gómez, uno de los referentes por ahí de Nuevo Horizonte. Entraste y tuviste la posibilidad de marcar el gol del triunfo. Sí, gracias a Dios se me dio en un momento difícil, un partido difícil, un rival clave, muy difícil. Se complicó, pero se me dio la del gol, gracias a Dios. Bueno, ¿hace cuánto tiempo estabas jugando acá en Nuevo Horizonte? Y de los ocho años, la mitad de mi vida, estoy acá en el club. ¿Qué significa para vos el club? Sí, todo, para mí todo. ¿Cómo esperás que se dé el próximo partido ante Atenas, un rival bastante complicado? Sí, otro rival difícil, y no, veremos la semana. Los partidos empiezan el lunes entrenando y esperemos que pase el sábado. Bueno, Daniel, el año pasado estuviste en Las Flores, estuviste a nada del ascenso, volviste acá en Nuevo Horizonte, me imagino, con ese mismo objetivo. Sí, lamentablemente, como vos decís, el año pasado no se pudo dar, peleamos todo el torneo, creo que merecíamos algo más. Y bueno, se vino acá el club del barrio, el club que uno lleva en el corazón, que tengo un sentido de pertenencia a ese club, que fue mi primer ascenso acá. Y hoy lo estamos queriendo lograr de nuevo, hay muchos muchachos de experiencia, juventud, que le están dando rédito al equipo. Bueno, hablaba con Rubén, ya van nueve fechas y continúan manteniendo el invicto. ¿En dónde está el secreto de Nuevo Horizonte? El secreto está en la confianza que le tenemos a todos los jugadores de acá, tanto a los muchachos jóvenes como a los grandes, ¿no? Y se puede, sumando todas esas cosas, se puede hacer un buen torneo, falta mucho y gracias a Dios estamos allá arriba. Bueno, en este partido lo comenzaron perdiendo y al final lo dieron vuelta. Sí, sí, es un partido duro, digamos. Era de esperarse, un rival duro, San Cristóbal, que está peleando y quiere lo mismo objetivo que queremos nosotros. Gracias a Dios se pudo dar, se pudo lograr un triunfo, creo que es duro. Pero bueno, gracias a Dios podemos festejar. Bueno, me imagino el objetivo es el ascenso. Sí, ni hablar. Hay plantel, hay plantel con qué tratar de pelear. Falta que se convenza mucho de estos chicos que tienen mucho para darle al club y creo que si se convencen ellos vamos a pelear. Bueno, muchas gracias. De nada.